Continúa el chismesito de Cult of the Lamb con Angry Birds. Y estos dos, digamos que se les ofició una especie de boda. Pero como ya sabéis, el cordero de Cult of the Lamb lleva una secta. Y como sabéis, en las sectas todos se casan con todos. Por lo que Cult of the Lamb se ha puesto a ligar con Among Us. Y le dice, las rosas son rojas, las violetas son sus, serás mi valentine, Among Us. Y esto es buenísimo, porque va a la cuenta de Among Us y pone... No es como si estuvieras esperando que me lo preguntaras o algo. Completamente tsundere. Luego la cuenta de Cult of the Lamb compartió esta imagen. El que está Among Us de DJ, como vimos en el otro vídeo. Y se están casando el cordero de Cult of the Lamb con el pájaro de Angry Birds. Y aquí está Super Meat Boy y Bandage Girl. Y el Among Us de DJ me parto, de verdad que no puedo. Pero esto no es el final. Justamente el 10 de febrero Cult of the Lamb puso esto. Cierra tus ojos y pulsa la rueda sagrada. ¿Quién será el siguiente? A ver quién me toca. ¡Inscription! Así que según la rueda lo que podemos esperar es algo más o menos así.